¡El pueblo unido jamás será vencido! Buenas tardes, señores y señoras. ¡Los libres! Buenas tardes a todos los que están aquí presentes, gracias por apoyarnos en esta lucha que nos ha costado muy cara, muy cara, desgraciadamente por el tipo de gobierno que tenemos en México. Ya no vamos a hablar nada más de un Estado, vamos a hablar de todos los mexicanos. Hemos sido dañados unos de una forma y otros de otra, pero todos, todos estamos siendo vendidos por el gobierno. Yo pienso que ya es tiempo que nos unamos y seamos uno solo, que luchemos todos, que le demostremos al gobierno que como acaban de gritar aquí abajo ahorita, somos más la gente humilde que quienes están manejando al país, que quienes están saqueando al país, que quienes no respetan a nadie, que son insensibles. Los delincuentes en la calle libre, gente inocente, presa, 43 chamacos desaparecidos. Yo estoy en la misma situación que los padres de los 43 muchachos. También yo perdí un hijo, perdí un hijo en esta lucha, mas sin embargo aquí estoy al frente de ustedes y gracias a los compañeros de Guerrero por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tenemos que luchar, tenemos que luchar contra este mal gobierno que trata de censurarnos siempre, que nos ha encarcelado, en mi caso dos veces, que hay 380 autodefensas, que está el doctor Mireles preso, que está FMI preso y no quieren dejarlo salir. No los quieren dejar salir porque son personas que las sigue mucha gente. Son personas que de alguna forma afectan los intereses de la gente ratera que está dentro del gobierno. Por favor, señores, vamos luchando todos juntos. Hagamos a un lado a veces nuestros trabajos para unirnos como hoy estamos aquí, como estamos aquí presentes todos. Nosotros venimos desde lejos, pero con el corazón, hablar aquí con ustedes. Vamos luchando todos. Vamos demostrándole al gobierno que sí podemos, que tiene que trabajar para los ciudadanos y olvidarse de estarse llenando los bolsillos de dinero a costillas del trabajo de todos nosotros. Luchemos juntos. Es necesario. Llegó el tiempo. No podemos aguantar más. No podemos esperar a que nos sigan asesinando y encarcelando más gente. Señores, vamos luchando, apoderándose, vendiendo al país, acabando con todo lo que tiene México, que es un país muy rico, pero desgraciadamente está en las manos de un grupo muy pequeño que son los que aprovechan la riqueza de aquí del país y el trabajo de nosotros. Luchemos, luchemos, por favor, todos, señores. Hagamos a un lado todos, pero unámonos para luchar. Eso es lo que necesitamos, señores. Demostrarles al gobierno quiénes somos. Demostrarles que ya aprendimos a defendernos, que ya abrimos los ojos, que tenemos mucho coraje, que tenemos mucho dolor en nuestros corazones. Solamente los que son padres de familia saben lo que se duele cuando se pierde a un hijo. Por eso estamos aquí presentes, estas gentes que yo admiro muchísimo, por el tiempo que están luchando y luchando para que se les atienda. Vamos a seguir presionando y el gobierno tiene que dar con los 43 jóvenes. Adelante, señores. Adelante, todos. Gracias a todos. ¡Viva y todo!